¿Eres tú, Billy? Por supuesto, Stu. Round 1. Fight. ¡Gracias! Ghostface wins. ¡Finish him! ¡Vamos! ¡Esto es una mierda! ¡Es un tipo con un cuchillo! Fatality. Ghostface wins. ¡Finish him! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡No! Fatality. Ghostface wins. ¡Finish him! Fatality. Ghostface wins. ¡Flawless! ¡Flawless! ¡Finish him! ¡Flawless! ¡Finish him! ¡Flawless! Fatality. Ghostface wins. ¡Flawless victory! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Gracias! ¡Flawless! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!